¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¿Por qué no intentas obtener Dead God? Dead God es consiguiendo y desbloqueando todo. O sea, ¿qué crees que estoy haciendo, cablo? Dead God solo lo consigues cuando has desbloqueado todo. Dead God no es un ítem. Es la recompensa por tener todo desbloqueado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El racing de la partida anterior me ha dado Empty Heart. Me ha dado un ítem de mi... Bueno, tampoco es tan malo, ¿eh? Si puedo conseguir un contenedor rojo, le puedo sacar valor. No, no me gusta Tainted Last. Eh, Tainted este tío. Tainted. Tainted este tío. No es el nombre. No me gusta Tainted Last. No me gusta nada, tío. No eres tornudo, este es... Honestamente, no me gusta. Last. The Lovers. Hace aparecer un objeto de la pool actual. Convierte un corazón rojo... O dos corazones de alma en un corazón roto. Me voy a llevar The Lovers. Para una sala de ángel, yo creo. O una sala secreta. Pero me va a hacer falta un corazón rojo, ¿eh? Uh, Loadstone. No está nada mal Loadstone, ¿eh? A mí este objeto me gusta. Mira, además cambia el Brimstone. Te lo vuelve negro. ¿Qué pasa, Río? ¿Cómo va la cosa? ¿Has mirado... Tema cambios y eso? ¿Sabes qué está ocurriendo? Hombre, si me sale una RQ estaría guapo. Porque nos cedeamos el doble. Poder. Y podemos ir tranquilos a por de vista. Como buenos putos pros. Vale. Oh, contenedor rojo. Gracias. Lo que me haría falta es poder vaciarlo. Me haría falta poder vaciarlo, tío. No hay salas de donaciones. Nada, bonos. Ya voy entendiendo cómo va a funcionar todo. Luego me lo explicas, ¿vale? Vale. 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 V-back. V-back o máquina de donación de sangre. Qué pereza de sala. ¡Ey! ¿What? ¿Por qué me han dado un corazón extra? ¿Ey? ¿Por qué me han dado un corazón extra? Se supone que Empty Heart te da un corazón extra si tienes uno vacío, ¿no? Magia. Algo me estoy perdiendo, ¿no? Porque era un corazón solo. Si tienes unos... A ver. A ver, chicos. Vamos a averiguarlo. Empty Heart. Isaac. Cuando no tienes un corazón vacío, te da uno solo. A ver. Si Isaac tiene un corazón rojo o menos al comenzar cada piso, obtiene un contenedor de vida rojo. Ah, vale. Si tienes un contenedor rojo o menos. Vale. Entonces puedo utilizar The Lovers tranquilamente, ¿verdad? Porque mantendré un corazón. ¿Verdad? 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 Eri, me caes bien. Gracias. Suscríbete. Qué asco de objeto. Madre de Dios. Me caes bien, pero soy pobre. ¡Eh! Buah, me ha dado rango, ¿sabes? A cambio de quitarme velocidad. Qué putada. Si al menos me hubiese dado Tier Delay. Que no es que sea gran cosa con Azacel, pero bueno. ¡Tatatatata! ¡Uh! Qué rico. Tres llaves gratis. Rango con Azacel, ¿sabes? XD. Ahí va. Bueno. ¡Ojo! Corazón podrido. Esta caca. A ver, Beat Rite. No es... ¡Coño! ¡Qué asco de videojuego, tío! Las arañitas de los cojones. ¡Ay, me sale el tonto de esto! ¡Ay! ¡Me quiero morir! Por favor, para Nunca me habían reventado tanto En un boss Lamentable Nunca me habían hecho polvo Tanto en un boss de mierda No me digas Cor, de verdad Todavía hay gente que me dice Lo de que si no le pegas Se va y te da un logro, tío Que putada Me quedo a uno, eh Hostia, pero esto es jugar Vale Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Qué bueno Qué suerte, ¿no? Joder, qué suerte Joder, qué suerte Vale Qué poco me gusta este personaje Qué suerte Segundo Qué es esto, tío Ahí está Eh, sí, voy a comprar Bizray Ahora voy Hombre, estaría bien que esta máquina Reventase, ¿no? Tienes OnlyFans Sí, exclamación OnlyFans Sí, exclamación OnlyFans Voy a por ¿A por quién vamos? De visto Vale, me compro esto Y me compro esto Y... Ah, me habría comprado esto A ver si puedo conseguir Que revienta la máquina, tío Pam, pam, pam Bueno Ahí podría haber utilizado el activo, ¿no? En el boss ¿Qué coño hacía esto? Ah, sacabas un plop, ¿no? Qué asco Un poco pocho ese item Bastante pocho Por favor, revienta Ah Pues nada No había suerte No había suerte, chicos Nos vamos Supongo que me dará otro corazón El EmptyHeart Al tener cuatro vacíos O sea, ya tengo a ver razón Sí, me ha dado otro Me ha dado otro Let's go Joder, macho ¿Qué te da ese item? Pues te dará un corazón azul Supongo No lo sé O no te dará nada Buena pregunta No sé resolvértela Vale Vale Hive Mind Sería muy buen item Como siempre Funny Pack Bueno Funny Pack Not bad ¿No? Ay, tus muertos Voy a hacer una cosa Que igual es una locura ¿Vale? Que sí, Sams Que sí Que sí, Sams Te hemos leído Vale Para Oh, qué mierda ¿No? Tengo que quitarme el mod este de mierda Vale Vale Ahí Vale Tengo que quitarme este mod Es bastante malo Cuando utilizas Death Haces creo que un 20% De daño al boss Y te transformas en The Lost Es bastante malo O sea, lo hizo Bitomic Porque le pedí que re-workeara Death Pero no me gusta el resultado No me gusta el resultado, tío Mira, apenas utilizo ¡Hostias! Coño, pues el estornudo es enorme Hostia, pues el estornudo es enorme Book of the Dead Bueno, Book of the Dead Mejor que la porquería esa A ver Toma Muere, coño Ay, el libro de los muertos No lo he usado Vale, que me cae para explorar Aquí me puedo hinchar, eh O el libro de los muertos Quita 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 de en medio, tío Quita de en medio ¡Boom! Vámonos Gente, que es un mod No os rayéis Es un mod Estáis todos flipando ¿Qué ha pasado con un poquera de los...? Es un mod No tiene más importancia que eso Me dais bombas, por favor Pride Me das algún... Poch Pues es una pena Porque no me van a dar un contenedor nuevo Vámonos Voy muy débil, eh Voy bastante débil, tío No me gustan mucho cuernos de Loki La verdad Se viene a sacrificar Hombre, en esta sala de ángel Vienen dos objetos de ángeles, eh En esta sala de ángel Se vienen dos objetos de ángel Toma, estornudo Vamos, aprende a jugar Dios, el knockback, ¿no? Es que lo tiro para cuenca Se le estornudo, es bestial El mejor consumible Sin contar la R El mejor consumible Huge growth, supongo, ¿no? Chaos card De lo verse invertido Lo que hace es darte un objeto De la pool actual A cambio de quitarte un contenedor de corazón Y convertirtele en un corazón roto Ya veréis Si sale ángel aquí, lo veis Gracias Gracias Vale, queda mucho todavía de piso Pero bueno Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Qué coraje, ¿eh? De verdad Nice No sé si gastarme la moneda La llave aquí Supongo que conseguiré más llaves, ¿no? Este es un buen ítem, ¿eh? Esta batería es muy buen objeto Lo que pasa es que la se siente daño Una carga... ¿Este objeto me valdría la pena? ¿Valdría la pena, tío? Teniendo... Es que tampoco tienes mucho daño Yo creo que sí, ¿no? Además, teniendo brimstone Yo creo que puede cargar rápido ¿Qué decís? ¿Qué pasa con Los Ángeles? En la parte anterior tampoco, tío Con un activo bueno Claro, con un activo de pocas cargas, tío Book of Shadows, por ejemplo Con este activo no Pero con otro Pero también depende del daño, ¿eh? Se siente daño una carga Da igual, me la llevo Igual con este brimstone No es gran cosa Vale, cargado Con este activo, ¿no? Evidentemente Pero el objeto es bastante bueno Con la cabeza de Guppy, por ejemplo Sería muy bien Con la cabeza de Guppy Sería una muy buena Un buen combo Ahí no puedo entrar Maravilloso Aquí me va a salir Magic Mushroom Qué mala suerte Teniendo con los consumibles Y con todo, ¿eh? No tengo bombas No tengo llaves Maravilloso Me piro Llega el momento Me piro Al ritmo de la mañana Qué frío Ay, tío 60 de años, sí Según el objeto Casi 60 de años Una carga Pero me he puesto El sallón Pero me he puesto Como un rayón Vámonos Toma Es que menudo empujón Le pegas Mira A tu puta casa Vale, llavecita Roca marcada No hay, ¿no? No hay Ole Ole, 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 ole Buena, Golden ¿Qué pasa? Esto merece La pena Sí Evidentemente Tuvo de ensayo Última carga Me vendría muy bien Toma Toma Qué rico Toma Vale, tío El truco de Tainted Haz a Cell Te guste o no Tienes que utilizar El estornudo Te guste o no Te guste o no Te guste o no te guste El estornudo Es necesario Utilizarlo Quiero decir Si no utilizas Pierde mucho potencial El personaje Muchísimo Qué tal Hijo de Dross Ah, no De Dios Hijo de Dross ¿Sabes? Toma A tu puta casa Vale, llaves infinitas Perfecto Toma Ole Hay un diseño de A ¿Un diseño de qué? ¿Cómo que un diseño de A? Qué coño de A Por favor, dame algo bueno Un poquito pocho todo, tío Un poquito pocho todo Me voy a llevar esto Porque es un poquito más de daño Una letra de Amecedario Eres muy gracioso ¿Ves, Cristo? Me parto, loco Festival del humor Hearthstone Maravilloso Vale Cupón estaría guapo, ¿no? Más que el libro Los muertos, yo creo Me gusta el cupón Un segundo Toma Vale ¿Y esa doble recompensa? ¿Un traquito o qué? El libro de los muertos Te da un halo de huesos Lo que estás viendo Y tiene probabilidad De ser padecer Un Un esqueleto Que lucha a tu lado No, es malo Joder, pedazo de piso, ¿no? Qué grande El Tirsaide funciona con Brimstone No tengo la menor idea Te lo prometo Si te digo Te miento ¡Ah! Bastante bien Se ha enfado Se ha enfado Wey Vale Bien Un poquito Tier Delay Y tenemos Hombre, acto de constricción Está muy bien Porque te permite Tener salas de ángel Aunque hayas cogido Pactos del demonio Lo cual está guapo Entonces me voy a llevar Acto de constricción Y vamos a tirar The Lovers Crown of Lights Qué rico Cabrón Aléjate, anda Qué rico Cabrón Loco, se me quedó El personaje colgado Ahí Putas columnas Y putas barreras Pues perfecto, ¿no? Ese del Lovers Invertido, tío Nos ha venido Como polla al culo Perdón, ¿eh? Por la expresión Su puta madre Qué asco de ángel Eres, de verdad ¡Te quieres morir! Qué pesado, loco Me has pesado Que un kilo de mierda Vale, ¿a dónde íbamos? A The Beast Estamos en Deaths 1 Nos vamos ¿Qué te comiste Con The Lovers? Te quitas un corazón Y lo conviertes En un corazón Roto El cual no puede rellenarse ¿Ves el corazón roto Que está El último de todos? Es un corazón roto ¿Vale? No puedes rellenarlo Con nada Ni con azules Ni con rojos Ni con negros Ni con nada Ni puedes quitártelo De ninguna forma Salvo que dones vida En un confesionario Es la única forma De quitártelo Entonces es el precio Que tienes que pagar Para llevarte un ítem Gratis De la pool actual Lo cual es la polla Porque te puedes Puedes tirarlo En las alas del ángel Y te pasa como a mí Que te dé una Crown of Light O te puede dar Un Sacred Heart O te puede dar Un God Head O te puede dar Mil cosas O puedes tirarlo En una sala secreta Y llevarte Una RK Por ejemplo Un Rock Button O sea La verdad que Es buen ítem El Lovers invertido ¿Puedo tener un ataque De Los Ángeles? Pues Los Ángeles Vuelan Y cuando se quedan Quietos Con las alas extendidas Disparan En línea recta Si se quedan Quietos Con las alas cerradas Disparan en diagonal Hace aparecer un cofre Después de limpiar Un Challenge Room O un consumible Después de limpiar Un Challenge Room También De boss Que mierda De Drinket Por Dios Que pasa Dani Como estás Como Magic Skin ¿Cuál? El invertido Magic Skin Hace lo mismo Que Lovers invertido Creo Creo que hace lo mismo Más o menos ¿No? Me van a faltar llaves ¿Verdad? Para esto Uf Que si me van a faltar llaves Uf Que si me van a faltar llaves Pero creo que es worth it He hecho todos los Challenges ¿Qué es esto? Rune Shard No se que ha hecho The Kariot The Kariot Let's go Justice Doble Bomba Bien Me gusta Pórtate bien Ay Que asco Por Dios Bueno ¿Dónde está The Fool? Nos hace falta Si Magic Skin Empieza a salirte Todo el rato Tío Yo utilicé Magic Skin En una partida Y me salió como 10 veces después O sea 10 veces más Pero Magic Skin Me parece un objeto muy bueno Lo que claro Llega un punto En que no puedes abusar más A menos que te quites Los corazones rotos Te los quites con Con los confesionarios ¿Sabes? Aquí está The Fool Vale Te vienes conmigo Bebé Para 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 pam Cogelado Pero vivo Vale Me gusta El No Mode en contra Devis Es mala idea Bro que Mode en contra Devis Es una idea Terrible Vale Blue Map Esto Me llevo una llave Gratis Me llevo esto Y metemos un Reroll ¿No? Uh Options Maravilloso objeto El trinque que tengo Lo que hace es reemplazar Todos los cofres Que vayan a aparecer A partir de ahora Uh Por cofres dorados Tengo que regenerarlo Si es verdad Aquí Gracias Bien visto Tío Espérate Esa la secreta Vamos a buscarla Eh ¿Cómo? Bueno Me sirve Joder Que si me sirve Joder Que si me sirve Ah Es verdad Claro Tienes razón Bien visto Juan David Tienes razón No me sirve La bombilla Cuando haga un poquito De daño Se desactivará No me la puedo llevar Ahora mismo Si Ahora mismo La cojo Y me da bastante 5 6 de daño Tío Pero claro En cuanto haga un poquito De daño Teniendo la La batería Esa Se va a ir a la puta Vale Me gusta mucho Este objeto Sello de Baphomet Papito Sigilo de Baphomet El sigilo de Baphomet Te da una invulnerabilidad De un segundo Cada vez que matas Un enemigo ¿Ves? Alma de Keeper Hace aparecer De 3 a 25 monedas Joder 5 monedas En serio 5 monedas De verdad De full De full Vale Espérate Me puedo llevar Algo más Me voy a llevar Charge Baby O metemos otro Reroll ¿Qué es esto? Hay priestess No he podido coger la moneda Vale Pasar algo Pasar algo niña Bueno Bueno Da igual No me gusta lo que me lleve Si la voy a meter En la puerta Swarm protector No me gusta mucho Objeto gratis Eh Triple shot Quanky Que pasa linda Este objeto es muy bueno Vale 120 voltios Es bastante bueno Hacer 75% De mi daño 120 voltios Sería la polla ¿No? Triple shot Tardaría mucho En cargar brimstone Tardaría muchísimo Con triple shot Tardaría mucho 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 120 voltios Contra debis Es que lo puedo hacer polvo Voy a llevar esto Hasta luego Vale Es de un mod Vale Que se llama Repented Está en el Discord Tenéis todos los mods En mi Discord Y 120 voltios Con 15 de daño Yo creo que vale Mucho la pena Y sigilo Sigilo de bafomet ¿Sabes? Buena heria Si consiguiese La coleta de Sansón Creo que era La coleta de Sansón No, la venda de Sansón Creo que era Que te aumenta la inmortalidad Que aumenta los tiempos de inmortalidad Será la leche Yo creo, eh Vale Esto aquí Esto aquí Y me gustaría poder abrir Esta sala secreta Bueno Un poco postcharda, ¿no? Un poquito postcharda Esto va a subirse a YouTube Sí Todas las partidas de stream Las subo a YouTube Así que podéis aprovechar Saludar Y decirle a la gente de YouTube Que se venga el puto Twitch Bomba Eh, prefiero la bomba La mantequilla Te permite soltar los de tu activo No, thank you Eh, devuelve mi sigilo de bafomet Gracias Mausoleo Es la zona más difícil del juego A mi parecer Y no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, mierda Vi una invertida Soy tonto No me di cuenta Buena, gerir Ah, vi una invertida Y no vi ni cual era Vale, bombitas Que más en falta, la verdad Ole Suéltame Eh, obses fan No Spoonbender Ojo, como cambia la iluminación, eh Por el fueguito de la frente Ole, Spoonbender Ole Ole ahí Grande Uh, el sumito de papá Cinco de suerte Qué rico, papá Ay, podía haber utilizado el cupón Genio, eres gilipollas De verdad, eh Así te lo digo Eres gilipollas Eres gilipollas Ay What? No me ha hecho daño Qué guapo El Spoonbender, ¿no? El sumo de papá Lo que te da es Cinco de suerte Pero tus lágrimas Tus lágrimas Eh, fallan En función de la suerte Que tengas O sea, si tienes mucha suerte Tus lágrimas son certeras Van rectas Pero si tienes poca suerte Las lágrimas se desvían Pero como tengo brimstone No lo notáis Bueno, lo notáis Veis que va En zigzag El rayo O sea, cuanta más suerte tienes Me cago en la puta Las lágrimas van bien Si tienes poca suerte Van mal Oye, tremendo uso del cupón, eh No lo utilizo ni una vez La máquina, no Porque pierdo la corona De locos el uso de la corona, eh De la corona De... del cupón Impresionante, tío ¿Puede haber joker aquí? Joder, delirius El delirium, de verdad Qué pocho, tío No me gusta el delirium Habría preferido Yo que sé, tío Godhead Magician no me vale para nada Tengo Spun Bender Ojo, un poquito de suerte Un vegar de vida En otras circunstancias Ese vegar de vida Sería la polla Pero es que no quiero perder Nada de vida roja Porque perdería La corona de luz Ya ves Lo único bueno que me ha salido Es la corona de luz Y tuve que sacarla yo con Con la mierda invertida Esta, tío Ah, The Devil Maravilloso ¿Quieres un chat? No sé qué me ha dado Qué rico Retrovision Si ahora lo uso Otra vez Bueno, Godhead Godhead No, coño El ojo de Dios Godhead Ay, creo que era O O también hubiese venido muy bien Holy Light Sacred Heart No tengo llaves Se me acabaron Pues me he cago sin llaves Pegaso de inmortalidad Con todos los bichos Que he matado Vamos Esta no la voy a ganar No sé yo qué sirve, tío Shut up, Maggie Eh, el trinket nuevo Exploto al recibir daño Lo cojo por desbloquearlo ¿Sabes? Por haberlo cogido ¿No lo ves? Por favor, me podéis dar llaves Serían Seríais tan amables No, ese trinket no es malo, eh Ese trinket no es malo ¿What? ¿Qué ha pasado? Oh, he dejado el otro trinket Claro, tenía doble trinket Aquí está Vale Uf Va a llevar el otro No es malo, tío Porque, por ejemplo Con Tainted Magi Que consiste en recibir daño Es la polla, ¿sabes? Guppy, pero sería el único de Guppy Con Tainted Magi te iría muy bien ese ítem Ese trinket Diemperor Menos mal que vimos lo del sigilo, eh Me llego a dejar el sigilo Esperamos que sea el mejor objeto del mundo, pero Speed down, maravilloso Tremendo uso del cupón, eh, chavales Es espectacular ¿Cuántas veces he utilizado el cupón en la run? Una Una y mucho, eh, creo Me ha carrieleado el cupón, eh Las cosas como son Un carrazo del cupón, tío You need to confess your sins You are insane Ojo Pray for your salvation Vale, dame algo Dame algo, bebé A ver, no me des vida, por favor ¿Qué me puede dar este tío que valga la pena? ¿Me puede dar la grapadora? Joder La madre que lo parió ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Al menos le saco algo de valor Puedo sacar un montón de ojos Con la batería esta Puedo sacar un montón de ojos ¿Qué queda por ahí, tío? Que no puedo matar Lo veo Ah Moros You are Lo que estoy viendo Es que me van a quitar la corona En The Beast Y voy a llorar, eh Un poquito ¿No escuchas como son? Vale, muerto Quería tonto Vamos Un mod que tenga la transformación de papá Hombre, no estaría mal, eh We need you We need you We need you We need you ¿Qué es esto? Infested Chúpate esa crack Pesado Qué rico Brimstone con Spoon Bender, eh Es una cosa tan bonita Otro corazón de estos Poner mi bol, ¿no? Estaría gracioso De Carriot De rentariana Una llavecita Pam, 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 pum Vale, se viene Yes, mother Ey, esto aumenta el tiempo de la invulnerabilidad Vale, me da igual Voy a llevarme esto para sacar ojitos Ah, de Carriot con el voltio Es verdad Bueno, he pensado en Empres antes Pero de Carriot con los voltios habría estado bien Buen combo, sí Ah, soy tonto, tío Había estado cojonudo Uff Ey, ¿con que rechazo las lágrimas? What, 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 what ¿Con que estoy rechazando las lágrimas? Ah, el Ovestone Es verdad El... El magneto ese Buena, Herrier La primera en la puta frente ¿No será que has hecho este boss 47.000 veces? Y te comes ese ataque No serás tú, malardo, ¿no? Toma Venga ya, hombre No consigo tirarle el estornudo Cargo muy rápido el Brimstone Ahora Mierda Mierda Dogma me parece más difícil que The Beast Qué asco de vos Qué asco de vos Cuando se alarga tanto es un asco Vale Vale ¿No escuchas como escuchas? Como escuchas Por favor, quédate quieto Voy a llenar todo esto de ojos Pero que flipas, ¿eh? ¿Dónde está el boss? Muere, coño Vale Hay tres ojos flotando ya ¿Qué está pasando? Pero, chicos Oye Oye Ah, está de arriba Ah, pues nada Nada, perfecto Voy a morir Voy a perder Nada, perfecto Pero, ¿dónde vas? Una F, tío Tus rayos no alejan ¿Y qué hago, tío? Primera vez que me pasa esto, ¿eh? Nada F F run Pero no subas, tío Vale Loco Ay, mi madre Por favor ¿Todos van a ser así? Hostia, la wooden cross Que de puta madre Vale Vale Este no Mierda Nada Nada, F Eh, un corazón eterno Joder, chicos Nada, F Pero, ¿por qué me tiene que salir Todo mal Con este personaje? Puedo caerme quieto aquí Qué maravilla Venga Venga, se puede Se puede, se puede La cantidad de ojos que hay, ¿sabes? No le doy con el rayo, ¿eh? Es que no me será hitbox de este tío Vamos, se puede, chavales Se puede Dios, los ojos lo están reventando Qué paliza le están dando, ¿eh? Qué paliza le han dado Habíamos dicho que era un objeto de mierda Habíamos dicho que era un objeto de mierda, ¿no? Let's go Hostia, qué batalla más rara, ¿eh? Asasel Rage Qué pasada Claro, es que el tío es tan grande Y había tantos ojos Que el daño era constante Y me iban recargando El daño de los ojos me cargaba el activo todo el rato, ¿sabes? Pum, ojo, ojo, ojo Pero vaya bug nos hemos comido, tío Nada, pero lo hemos levantado bien, ¿eh? Ya está Vas a ser terminado, let's go Bueno, gente, eso se merece una buena suscripción, ¿no? Ah, chicos, que está, está a dos dólares la suscripción Venga, chicas Gente, a los que les va mal el audio F5 Bueno, cierro capítulo ¿Queréis decir algo para YouTube? ¿Queréis decirle algo a los de YouTube? ¡Grande, Renshin! Qué puto amo, tú Gracias por esa subregalada, lindo Te huele huevos Mamenme el bicho Venga, pingolini Bonita prosa A ver, que te pario Suscribíos Activad la campanita Dejad un like Un comentario Pero sobre todo Venid a Twitch Que aquí lo pasamos de puta madre Gracias, Renshin Un abrazo Voy a cerrar y vengo